Hola amigos, soy yo nuevamente a Madrid y con ustedes para mostrarte mi nuevo tutorial que contiene una mágica idea hecho con materiales base y toque de fantasía de hadas. ¿Estás listo? Ahora vamos. Hoy día vamos a seguir la parte número dos. Como sabías, en la parte número uno te había mostrado cómo hacer la tarjeta 3D de los... del Horse & Horse. Ya está. Y los Patter PDF que los puedes encontrar en mi tienda digital, lo puedes comprar. Y hicimos la de Pascua en la parte uno. Igualmente, los Patter viene todo incluido. Aquí están los dibujitos también. Todo incluido en mi tienda digital. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, hoy vamos a hacer tres ideas. Por último, la primera va a ser esta de aquí que la he llamado Halloween. Esta de acá la he llamado Gingerbread House. Y esta de aquí se llama la Thanksgiving. Aquí también todos tienen sus diseños para que los recortes, los dibujes, o puedes usar fantasía, stickers. Este también tiene los diseños ya incluidos en el Patter digital. En el Gingerbread. Y el otro. Igualmente, tiene los diseños de Halloween. ¡Terrorífico! Bien, entonces, no perdamos más tiempo y ¡vamos! Bien, vamos a iniciar entonces con el de Thanksgiving, el Día de Gracias. Como había dicho anteriormente, tienen todos los diseños que puedes usarlo, puedes decorarlo, o puedes usar stickers o tu creatividad. Vamos a utilizar el tamaño de una hoja A4, doblada en dos. Yo ya he avanzado para avanzar el tiempo. Lo he dibujado ya en un pedazo de cartulina de A4, del mismo tamaño. Del papel A4, como puedes ver. Y tengo ya la base y el cartoncito que va a ir del mensaje. Y ya tengo la base cortada. Como lo habías visto en la parte número 1, en mi PDF digital te viene incluido gratis la base y 12 etiquetas de salud o que puedes utilizar. Todo viene incluido en el zip. Y, además, tu regalo gratis digital. Bien, entonces, como ya lo tengo todo recortado, lo único que voy a hacer es cortar la ventana usando un cúter. Por favor, si van a trabajar con los niños, tengan mucho cuidado. Y vamos a cortar el cuadrado de aquí para poder iniciar a decorarlo. Gracias. 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 Ahora, claro que con el marcador lo vamos a decorar. Por ahora, esta es la idea. Ahora vamos a cortar la parte de la casa y después la parte de afuera. Que esta parte de aquí la voy a hacer tipo verde, que va a ser como el jardín. Ahora, para poder hacer el cuadradito de la ventana, van a tomar la base de la casa, van a dar una vuelta delicadamente y lo van a posicionarlo bien para poder luego dibujarlo. Ahora, con un lápiz, va a seguir el cuadrado donde tendrían de recortar para poder hacer la ventana. El foami es muy rápido, muy fácil de trabajar. Es igual que el feltro. Tienen colores muy divertidos, muy alegres. Ustedes pueden elegir el color que desean. Si tienen otra tonalidad o creo que no salió mal. A ver. Porque el techo va a ir acá. Y esta vez. Verás, se nos salió muy grande. Y aquí va a ir la parte del techo, como están viendo, 3D y el gras. Ahora, para que el gras no salga de esta forma, yo he pensado en hacerle algunas puntas para que parezca gras. Entonces, hacemos unas ciertas puntitas. Estas puntas aquí, para que quede un diseño de hierba. Como pueden ver, de plantita. Así lo vamos haciendo en todo. La chimenea está aquí, un cuadrado. Y he hecho otro pedazo a color amarillo, del color del techo. Que lo que va es para el fila de la chimenea. Vamos a pegarlo con la goma 3DI. Y vamos a utilizar una brochita que no utilizamos para poder pegarlo. Ahora vamos. 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 Y ya está. Y ya está. Ahora vamos por la chimenea. Evidentemente he tenido que ser primero la chimenea. He cometido un pequeño error, pero no importa, vamos a cortarlo. Si es que le sucede a ustedes algo parecido, mi error, entonces vamos a cortarlo directamente aquí y hacer un triangulito para que pueda encajar. Ahora sí, vamos a poner la goma. Los errores pueden suceder, no se asusten. Vamos a poner más gomita aquí para que agarre bien el techito. Nuevamente. Y allá vamos. Seleccionamos delicadamente. Ponemos la parte de encima de nuestra chimenea. Que le va a dar un aspecto de 3D. Ahí está. El gras, yo le he picado solamente a los costados. Como lo pueden ver, le he picado solamente a los costaditos para que pueda dar una impresión de que es la puerta, ¿no? Vamos a poner igualmente aquí la cola, siempre con la brocha. Así. Y lo pegamos. Esperamos solamente unos minutitos que se seque bien para poder marcarlo, decorarlo con el marcador. Ahora que le estamos poniendo un poco de color, entonces le he puesto un poco de los plumones para darle un poco de color al contorno. Y igualmente aquí le he puesto un poco de plumones. Y ahora le estoy agregando lo que son los colores para darle un tono más alegre. Estoy combinando el color verde claro con el verde oscuro para dar un tono de sombreado. No tengan miedo de que algunas líneas no salen perfectas. Porque esto es el jardín, el gras. Así es que le vamos a dar esta imagen. Acá seguimos con el tono. Igualmente. Vamos acá para que puedan verlo. Vamos acá a darle un tono casi el mismo de la base. Un tono de Thanksgiving. Vamos a ponerle más aquí para que se mezcle al de la base. Ahí está. Ahí está. En el tono verde. Vamos a ponerle un otro. Ahora vamos a terminar de pintarlo, vamos a terminar de pintar las partes. La puntita se rompió de la base de la nuez, que es un tono marrón. Ese es el cuervito. Infaltable los cuervitos en tiempo de otoño, no solamente de otoño, sino también del transcribir. Entonces, su cuerpo es negrito, el pico es naranja y la cola es negrita. Se ha roto la punta. Estos colores son terribles. Ahora, ya, el pico naranja. Y así lo van pintando y al terminar de pintarlo, vamos a delinearlo con el delineador negro, como lo hicimos en la parte 1. Es que vamos divirtiéndonos en pintar. Háganlo tranquilos, con calma. Yo lo estoy haciendo apresuradamente, como saben, es por el video. El tiempo. Ustedes lo hacen con calma, le ponen más colorcito aquí, como ustedes lo desean. Bien. Entonces, sigo coloreando. Gracias. 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 Si, 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 si. Te he cortado la ventana. Ya está listo pintado. Ahora lo que vamos a hacer es delinearlo y poner aquí el saludo. y vamos a delinearlo para que dé un resalte aquí, todo nuestro dibujo si desean pueden hacerlo con delineador más delgadito yo lo estoy haciendo con un poco del grueso para las cosas grandes el delineado delgadito para lo que es los diseños más pequeños me da una cierta imagen de que es como lo dije anteriormente en la parte número 1 para que dé una imagen que es speakers y también da una especie de sombra la nariz le vamos a hacer roja del del gomo este es marcado rojo pueden hacer ustedes de primor ya está vamos a hacerle delineado al al pavo lo que resalta más sus patitas igualmente lo vamos a hacer con el cuervo y bueno para terminar utilicen stickers pueden hacer flores también igualmente de la misma calidad del foie de la goma eva o si tienen flores de stickers revistas que deseen ustedes utilizarlo igualmente se va a poder apreciar vamos a hacerle que da la barba antes que me olvide que es lo principal su barbita bien así como ha quedado me estoy acercando he combinado dos colores el amarillo como es el este y tres colores aquí para el verde para que le dé un resalto especial igualmente le he pintado con plumones vamos a cerrar el saludo y así ahora lo vamos a arreglar por último es esto tengo el lacito que lo voy a poner aquí arriba y tengo unos stickers de flores así que este sticker de flores le voy a poner por acá unas hojas así buscar más por aquí otra hojita por acá tengo también estas bolitas que son agradables podemos ponerle por un costado con una estrella para darle un toque especial a esta tarjeta igualmente vamos a decorar en la parte interior y deje libre toda su creatividad y bien mi tarjeta ya está lista la he delineado con color dorado al costado todo al contorno para que dé una sombra igualmente la he hecho en las rayitas de la madera le he puesto los stickers lo he delineado le he puesto más stickers brillantes ustedes pueden decorarlo como ustedes lo desean y bueno cuando se abra va a hacer esta igual que la primera tarjeta con la velita voy a acercarlo para que lo puedan ver un poco mejor voy a doblarlo un poquito más aquí para que puedan verlo y a ver es un poco difícil pero si se puede voy a poner mis dos manos aquí para que puedan verlo entonces la vela iría en esta parte de aquí para que pueda brillar por la ventana ve este es el efecto que debe dar que se debe ver desde la ventanita para cuando lo regalen a alguno lo abren y lo ponen donde deseen ponerlo y va a dar una decoración de esta manera con la luz que va a brillar disculpe si se mueve porque mi cámara está en la parte superior ve y allí se ve la ventanita se puede ver todo el panorama interno esta es la idea muchas gracias por verme el día de hoy y vamos a los siguientes dos modelos este es el modelo de Thanksgiving que ya está terminado ahora vamos por los otros dos vamos directamente a la decoración bien siguiendo con nuestro próximo diseño este es Halloween en mi pdf vas a encontrar el molde de la casita y vas a encontrar los diseños que ya vienen donde lo puedes recortar lo puedes diseñar y gratuitamente es el tamaño como sabes a cuatro bien ahora vamos directamente para decorar ya tengo todo recortado he recortado aunque la ventana como puedes ver aquí la ventana ya está recortada he recortado todas las piezas las calabazas que vienen aquí en el diseño la puerta los los fantasmitas la escoba la olla de la bruja esta es una cartulina y esto de aquí lo he hecho en guam goma eva que es la parte de la casa ya lo he recortado todas las piezas solamente para poder pegarlo y divertirlo aquí está la etiqueta que va a ir el saludo de Halloween la ventana la luna una nube la parte de aquí abajo y esta es la base de la casa bien entonces vamos a divertirnos creando lo primero que vamos a hacer es pegar todas estas piezas yo ya he puesto la cola el blue a 4 ya lo he cortado la ventanita entonces lo que ahora vamos a hacer es pegarlo es un momento de diversión mucha calma mucha alegría combinen los colores que da adecuado para Halloween como son los colores oscuros violeta negro dorado rojo rápidamente voy poniendo la coma en casa con más tranquilidad lo pueden terminar yo lo hago rapidísimo por el video como saben muchas gracias por su apoyo no se olviden en suscribirse en compartir dejarme su comentario si es que le gustó mi idea me ayuda mucho a crecer entonces aquí nuestros dedos vamos presionando suavemente hasta que se pegue ahora entonces vamos a poner la parte de la ventana y el techo pero antes de poner el techo debemos poner lo que es la chimenea mi chimenea por donde está que por aquí no la veo ay 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 creo que la perdí ah no no tiene chimenea también me puede equivocar es verdad que la chimenea es para el otro entonces es la luna primero vamos a poner la luna el techo la ventana y esta parte yo le he hecho esto para que es la parte de las rejas tético verdad bien vamos a pegarlo y nos divertimos bien ya lo he pegado como pueden ver está todo que es una especie de 3D esto que va a ir abierto he hecho una nube la calavera como está diseñado aquí ustedes pueden agregar a su diseño como ustedes lo desean yo le he agregado un poquito más bueno entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a delinear con plumones o marcadores con los que tengan en casa para darle un tono más resaltado pero aparte de eso va a ser una especie de casa vieja ustedes saben de que la casa de Halloween es una casa vieja que debe dar un poco de terror entonces vamos a darle unos tonos unas sombras un poco más oscuras en esta parte en otras un poco más claritas no pinta muy bien vamos a ver con el otro pinta puede suceder un poco para que se vea ahora vamos a hacer la cara de la calaverita los deditos su nariz sus dientes aún está un poco un poco húmedo la cola un poco de cuidado un poquito más que es la nariz y vamos a hacer acá la arañita la araña después aquí si desean lo pueden hacer las flores viejas si desean ustedes pueden hacerlo otro tipo si no les gusta en realidad las flores viejas le dan un diseño un poco bien macabro como lo pueden ver aquí bien seguimos decorando para poder pasar al siguiente al siguiente paso cuando aquí unos tonos un poco tétrico combinando con los colores vamos un poco de sombreado si no desean hacer esta técnica de los colores pueden usar colores al agua o algún papel que tengan oscuro brillante si no desean hacer esto es divertido porque le dan una zona de horrible tiene que ser algo sucio algo horrible yo ya he hecho mis dos x aquí porque van a ir mis dos fantasmitas la cara de los fantasmitas es de esta forma porque cuando se cierre la tarjeta deseo que se vea parte de la carita de los fantasmitas pueden verlo aquí ¿verdad? así esto va a ser en la parte de la base pero cuando se abra entonces tenemos que decorar ahora después la parte de la base y la parte del saludo bien ahora que ya tenemos a los fantasmitas mirando con sus ojos brillantes mira he puesto también las cruces en las tumbas que son papel colorado el fondo le he puesto un poco de sombra siempre con colores y la parte del piso bien le he puesto su corbata y vamos a decorar la parte de adentro he puesto dos cintas brillantes como puedes ver para poder ah y el contorno también igualmente lo he dado con los colores los tonos claros y oscuros para dar un toque especial ahora ya lo he dibujado la calabaza con los colores y los plumones y lo he delineado con el marcador negro como lo he indicado en la primera parte de mi tutorial para que pueda dar un efecto sticker en la parte de atrás también como sabes he puesto el 3D para que le dé un efecto resaltado entonces ahora voy a poder decorarlo las calabazas una encima de otra para que pueda dar un efecto 3D y sea muy graciosas ahora le voy a hacer su ramito con el plumón lo voy a decorar el ramo normalmente es color marrón pero yo lo voy a hacer color verde para que pueda resaltar un poco mejor el otro tallito y el otro tallito ahora voy a poner la olla de la bruja la olla de la bruja voy a ponerla por el lado de aquí voy a darle un tono morado igualmente con el plumón es la parte del humo que se está cocinando ahora vamos a poner la escoba la escoba o de la bruja y con el plumón marrón vamos a hacer lo voy a sacar para que puedas verlo como da un efecto de 3D y tiene que ser horrible bien ahora vamos a terminar entonces poniendo nuestras fantasmitas igualmente están con los 3D atrás el murciélaguito infaltable el murciélago bien vamos a poner un fantasmita por aquí y el otro vamos a hacer que está saltando por acá ahí está en 3D cuando cerremos la tarjeta pues solamente se va a mirar los fantasmitas para terminar vamos a decorar la base estoy usando stickers he encontrado stickers de caramelos he encontrado monstruitos ustedes diviértanse igualmente creando vamos a poner un poco de caramelos porque Halloween también son caramelos por aquí algunos caramelos más donde más tenemos caramelitos aquí está un chupetito otro chupetito un chupetito así 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 yo ok ¿qué es? Halloween también es esto ¿no? caramelitos bien ahora para terminar vamos a poner los monstruitos esto es lo que le gustan a los muchachitos a los niños les gustan los monstruitos aquí salió mal no se preocupen que siempre sale algún error ¿eh? otro marciano con su nave voladora y ya está por último este aquí y este peludito vamos a ponerlo aquí un poquito he encontrado estos ojos que lo voy a poner con mi mano de aquí y otro ojo ok y creo que ya está aquí me faltó la parte de encima para decorar aquí tengo la araña la araña allí bien entonces terminado terminado lo que es Halloween les voy a enseñar cómo ha quedado Halloween la base halloween halloween como está horrible bien no se olviden que la parte de aquí de la base es para la vela la velita aquí entonces cuando esté oscuro la ventana se va a mirar así yo voy a taparlo un poquito con la con el stick para que lo puedan ver un poco el efecto el efecto tétrico a ver vamos a ver vamos alzando un poquito creo la base para que puedan ver el efecto tétrico no se va a poder ver bien así cuando sea todo en oscuridad la tarjeta a quien ustedes deseen regalar o para decorar en casa suya bien entonces terminado lo que es Halloween visto que no es nada difícil muy divertido ahora vamos al siguiente modelo bien para terminar la saga nada mejor que la navidad bien he creado esta gingerbread house espero les guste y igualmente viene con todos los diseñitos que si tú lo deseas lo puedes utilizar o poner de tu imaginación yo ya he recortado esta vez voy a utilizar feltro porque el feltro es la navidad ya lo he recortado todos sus pedazos y lo único que queda es pegarlo y dibujarlo también he recortado ya los diseñitos de los gingerbread en cartulina para poder pintarlos y ponerle como stickers bueno ya saben cómo es la técnica ¿verdad? que ya lo hemos usado en las anteriores tarjetas así es que no hay nada difícil aquí está aquí está la chimenea que estaba muy nerviosa con el de Halloween decía ¿dónde está la chimenea? y es que Halloween no tiene chimenea entonces me olvidaba decirles que ya corté las ventanas y la puerta no va abierta digamos no va cortada pero va diseñada en 3D que va a ir así bien entonces vamos a pegar vamos a decorar vamos a dibujar vamos a colorear vamos a divertirnos he utilizado un pedazo de cartón reciclado que tiene rayitas y es adecuado para la Navidad me ayuda mucho para poder haber creado la puerta y la ventana después una lentejuela brillante saben que es Navidad y he hecho estas dos columnas de la casita y es que ahora voy a decorarlo ah me olvidaba ya he pintado los diseñitos en la cartulina como lo pueden ver ya lo he coloreado ahora solamente lo voy a decorar con las lentes buenas porque es Navidad y la Navidad es brillante y alegre ahora voy a usar mi mi goma PVA rápidamente pegamos la columna de la casita de la Ginger Brite casita de jengibre ¿no? me gusta utilizar la brochita porque no deja grumos y no sale más de lo necesario la cola presionamos ahora acá le he puesto lo que es el 3D así es que no necesito pegarlo solamente necesito abrir igualmente con la puerta lo voy a acercar para que lo puedan ver el efecto 3D como pueden ver el efecto 3D ya están las ventanas ahora solamente falta decorar los Ginger Brite para ponerlo aquí miren qué gracioso que queda ahora solamente falta ponerle las lentes juelas las voy a poner por este lado de aquí para que no se me vaya a pegar con la goma vamos a ver qué cosa tenemos aquí la lente juela aquí y la otra lentejuela acá la punta de mi brochita para presionar dejo aquí que se vaya pegando ahora voy a poner las lentejuelas al árbol pero primero vamos a poner la estrellita no hay árbol sin la estrella de Belén a ver ahí vamos a poner las lentejuelas que serían las bombitas ¿no? así voy pegándole las lentejuelitas y lo vamos decorando ahora le he agregado lentejuelas ahí lo voy a poner vamos a agregarle el árbol que ya está listo con sus lentejuelas y sus estrellitas le he puesto el tape 3D voy a ponerlo en este parte de aquí los infinitos en este lado para que lo puedan ver la tarjeta primero los gingerbread el arbolito vamos a pegar los caramelos el bastoncito el bastoncito ¿qué les parece? está divino ¿verdad? pero faltan los caramelos porque saben que gingerbread es los caramelos así es que voy a agarrar nuevamente los stickers voy a pegar por aquí chupetitos caramelos vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde está el otro caramelito creo que acá tengo los otros caramelos chupetitos otro chupetito otro chupetito otro caramelo aquí ¿lo pueden ver? ¡uhu! bien vamos ahora a decorar la parte interior voy a hacer las bombitas de navidad ahora voy a agarrar un poco de la cola ya he cortado las bombitas en papel brillante rojo y dorado si ustedes desean pueden ponerle otro color yo he escogido el rojo y el dorado porque tenía estos colores en en reciclo vamos a ponerle otro color dorado en la parte por aquí porque las luces son en movimiento así bien lo que sobró me voy a acercar para que puedan ver papel brillante las luces en navidad bien ahora vamos a divertirnos con stickers esta vez no lo voy a hacer 3D si ustedes desean hacerlo 3D son bienvenidos yo lo voy a hacer sin 3D pero en este de aquí creo que puedo ponerle 3D este de aquí me importa la ventana donde un niñito está mirando creo que este me lo cerro 3D me lo pongo lo voy a hacer me lo saco el sticker de aquí oh se puso marca lo voy a hacer en esta parte de aquí un resultado y aquí la ventana donde está el nieve vamos a ponerle más nieve que cae una nieve otra nieve otra nieve otra nieve por aquí lo que es las bombitas esto vamos a ponerle aquí y acá aquí otro acá derribándose aquí otra caja de regalos más grande por acá otros regalitos otros regalitos vamos a poner más regalitos por el lado de niños así a distancia vamos a ponerle esto y más nieve vamos jugando con los stickers ahora tenemos que decorar la parte donde se va a ver de la ventana bien terminado lo voy a hacer un poquito así porque si no no se ve la nieve aquí pueden ver a Santa Claus en las ventanas está mirando porque va a venir está el arbolito de Navidad todo brillante vamos a abrirlo está allí Santa Claus todos los stickers le he agregado corazones estrellitas luego abrimos y está todo en 3D como pueden ver regalos de Navidad más lentejuelas el saludo aquí está el niñito que habíamos pegado el sticker más lentejuelas brillantes una ciudad lejos y las luces de Navidad que no podía faltar así sería nuestra tarjetita pero como vamos a hacerle con la velita entonces vamos a abrirlo vamos a poner la velita y va a ser una especie así por las ventanas se va a poder ver la luz disculpen se me cayó y es que la la tarjeta es muy grande entonces así el agarro de esta forma creo que así lo puedo agarrar para que se pueda ver la vela que está aquí porque la vela va a haber aquí por la ventana por la ventana de acá y por la ventanita de la otra cuando se abra de noche y así va a lucrar bien espero les haya gustado mi tutorial muy largo mil disculpas por el tiempo pero es que he creado cinco modelos en un solo tutorial espero se diviertan y nada mejor que la navidad Halloween y todos los demás no se olviden de suscribirse de regalarme un like muchas gracias por su apoyo y nos vemos a la próxima chao chau chau chau